¿Cómo valoráis el tema de los cuidados? Por ejemplo, yo sí soy cuidadora, pero no creas que me gusta que me cuiden, ¿eh? Estoy escuchando a mi madre, sí. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Y yo recorrendo a la tía. Es curioso porque, de verdad, las jóvenes no se le entienden lo que pensarán, pero, o sea, mamá, si tú me has ayudado toda tu vida y ayudas a un montón de gente, déjate ayudar, déjate irnos de terminar, ¿qué es? No tengo, no soy de necesidad de que me ayude, tampoco, lo que ha sido todo. ¿A ti me gusta que os cuide? Ay, mamá, sí. Yo cuando estaba, mamá, yo me encanta. Yo es que yo disfruto tanto dando como recibiendo. Me gusta mucho convocar a la familia, juntarnos con la familia y todo eso, me encanta. Pero también me gusta que cuando yo estoy, me mimen. Yo soy muy de que me gusta recibir cariño, afecto. Y cuando llegan mis hijos, yo soy cuando llega, que mi mamá me da un beso y un abrazo. ¡Ah, qué rico! Eso me encanta. Porque no solamente es el dar porque estoy enferma, o que me den porque estoy enferma, o porque estoy mal, no, no, es también el afecto. Esa que tú haces y recibes, ¿no? Todo eso me hace sentir muy confortable. Muy confortable eso. No sé, me gusta. Todo el accidente sí que me tuvieron que cear. Pero una vez que esto, ya no, una vez que eché una patra al suelo, ya no... ¿Y te sentías mal cuando te cuidaba? Joder, fíjate, no, más no. Estaba grave. Déjame ahí a... Estuve en el túnel, ¿verdad? Sí, en el túnel ese. Sí, en el túnel ese, en el túnel, y me dijo, de aquí no pasa, venga. De vuelta. Pero estuve 35 días en cruces, ¿eh? Joma. ¿De coma o mal? No, mal. Aquí, cuando estuve en Vitoria, estuve... Bueno, no sé, ni cómo estuve. Que no sentía medio cuerpo, o sea, que... Aquí tengo una operación de ocho horas, ¿eh? Entonces, medio cuerpo. Ajá, paralizado. Sí, sí, pero paralizado, de golpe, que me peguen. Sí. Eso es importante, reír más. Nosotros, Adrián, nos veía, ¿verdad, Antonia? Sí, verdad. Que es importante reír más de... Sí, de... Gracias.